¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos a los compañeros de la materia de laboratorio de proyecto integrador de titulación y bueno pues dándole respuesta al compañero Eduardo Barrón Adame que bueno pues nos hizo su favor de comentarnos lo del video rápidamente para darle respuesta al compañero sobre las encuestas si yo la comentaba ya en el video pasado, quiero hacer la muestra lo más amplia posible igual definiendo, teniendo una batería de control pero también adaptarlas al tipo de persona porque les decíamos ahora mismo estar en un ambiente académico, en un ambiente público por ejemplo en el ayuntamiento o a la persona que vas a entrevistar en el mercado al estudiante de preparatoria, al estudiante universitario, al estudiante universitario foráneo que tiene otra perspectiva, a la persona que vive en la periferia que tiene la percepción de lo que es aquí el pueblo mágico muy diferente a la persona que vive en el centro o la persona que tiene un negocio en el centro que a lo mejor se ha visto un poquito más beneficiada que la gente que está en las colonias de la periferia entonces si por eso quiero adaptar muy bien la batería que voy a utilizar para encuestas quiero asesorarme en lo que es de forma, de fórmulas estadísticas para dar bien lo que es la moda, la mediana cómo, qué frecuencia voy a utilizar y qué tipo de fórmula matemática para que nos dé mayor sustantibilidad a lo que serán nuestras encuestas y que la muestra sea realmente representativa comento, Jiquilpan tiene alrededor de 32 mil habitantes entonces todavía voy a definir si yo había puesto una muestra de mil encuestas como muestra total pero quiero ver si es realmente una muestra representativa o tendría que subir el nivel de encuestas esas serían las físicas porque todavía faltan las que serían vía Twitter, vía Facebook, vía radio entonces sí armar lo que serían las baterías de encuestas para que me den un mejor número y más aproximación de lo que serían las respuestas del público esto porque me lo preguntaban mucho sobre las encuestas realmente sí, bueno, pues ver lo de los beneficios económicos que se ha dado tanto por el ayuntamiento para algunas personas que tienen negocios pero cómo lo ve también la gente de la periferia cómo la ve gente de las comunidades que vienen mucho aquí al municipio especialmente los lunes a hacer sus compras ha visto mejoras en infraestructura, turista entonces todo eso es lo que queremos saber y como ya lo habíamos comentado que es una información cualitativa queremos ver la forma de convertirla en datos cuantitativos en datos un poco más abstractos que nos puedan servir nos preguntas ¿a quién va dirigido? precisamente ya me habían hecho una observación la maestra Blanca Brambila en semestre pasado ya me había hecho la observación y otros asesores y asesoras que no podía ser juez y parte entonces básicamente el trabajo es para dejarlo de forma de legado académico, de consulta de que alguien más siquiera tener datos de Jiquilpan o hacer una investigación de Jiquilpan bueno de ahí tengo tenga lo relativo en este momento que se está haciendo porque sabemos que es como una fotografía te da los resultados de lo que piensa la gente en este momento entonces que cuando vayas a ver el documento digas bueno la gente en el 2016, 2017 de Jiquilpan tenía esta percepción en ese momento de estos aspectos de lo que es Jiquilpan Pueblo Mágico básicamente pues sería un documento de tipo académico de tipo consulta para la sociedad en general pero pues más en específico para los estudiantes de nivel medio, medio superior o de posgrado porque bueno pues ya después ya librando esto quisiéramos ahondar más ya en la maestría sobre este tema y por qué no pensar hasta en un doctorado o algo así pues básicamente son los tiempos que tenemos lo pusimos a un año pero obviamente sabemos que por tiempos de la materia debemos avanzar mínimo el 80% de lo que es todo entonces toda la estructura se debe de avanzar sobre estas materias de aquí a mayo pero sí también para ver y recabar porque también por la dinámica social que hay en Jiquilpan es muy diferente a la gente que está por ejemplo ahorita la que está en verano porque mucha gente que estudia afuera o trabaja afuera y regresa en vacaciones de verano o la gente que está por ejemplo en noviembre y diciembre como noviembre son las fiestas ya vienen los paisanos de Estados Unidos o el caso de diciembre entonces sí quisiera tener muy amplia la baraja de las encuestas y vuelvo a lo mismo tener las muestras más representativas más variadas para que nos den una frecuencia de datos lo más rica posible y a la vez que nos dé pues ahora sí puntos específicos y con los indicadores adecuados transformar en información cualitativa y que nos dé que nos dé esos pequeños diferencias que tiene de pensar cada persona sobre este aspecto obviamente nos vamos a ir a redes sociales sabemos que por la dinámica de México es más fiable lo que es Facebook Google, Twitter pero bueno como le acabamos de comentar a la compañera Verónica Nieva nos vamos a enfocar también en tratar de hacer líneas de tiempo con herramientas de Tik Toki Dpt Timeline Timeline Night usar tecnología microsities como ReadyMag no sé algunas presentaciones en lo que es hacer gestor también de Hotsuite y bueno tratar de hacer infografías también para apoyarlos que bueno ya algunos nos vamos a enfocar a eso y muy buena tu propuesta gracias también pues ahora sí de apoyarnos de chavos de servicio social de prácticas profesionales porque sí es mucho trabajo de campo entonces este va a haber la necesidad de hacer eso yo más que nada me estoy enfocando en lo que es ahorita en mis espacios de medios de comunicación y de redes sociales que en la zona estábamos bien positivos pero no se va a necesitar mucho trabajo de campo y aparte estoy a la espera también de las observaciones que me haga el comité de titulación porque todavía estamos en espera de las adecuaciones que me hagan y obviamente también de nuestro asesor en la materia entonces todavía hay mucho trabajo por delante bibliografía bueno ahorita de momento estamos utilizando la bibliografía que nos han dado a lo largo de la carrera así como lo que son las páginas oficiales de la Secretaría de Turismo Federal de la Secretaría de Turismo Estatal la dinámica de Pueblos Mágicos estamos checando otras páginas de otros pueblos mágicos ya más avanzados casi por ejemplo aquí más muy cercano aquí de Jiquilpan es Mazamitla en el Estado de Jalisco ellos ya tienen casi 14 años con el título casi desde que empezó el programa hay otros pueblos por aquí Cotija que es de Michoacán de donde es el queso Cotija de la zona de Jalmich que bueno también están luchando por el título de Pueblo Mágico entonces si podemos tener mucha biografía también en lo que es lo local lo regional y el estatal y lo nacional para estar viendo solamente ya definir bien pero todavía estamos esperando las educaciones que nos hagan muchísimas gracias a nuestro compañero Eduardo Barrón Adame soy su compañero Francisco Daniel Martínez Mendieta de la Universidad de Guadalajara en su modo virtual de la Licenciatura en Gestión Cultural muchísimas gracias continuamos gracias 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 por ver el video.